Yo creo que lo que me dio el activismo fue entender que uno se junta en una organización personas que estamos fuera del sistema y donde tenemos que cambiar ese sistema. Y eso es lo que yo quiero, cambiar el sistema. Primero me siento muy orgullosa de ser una persona trans, de ser una mujer trans y de poder haber sido parte de la historia de las personas trans en Argentina. Mi nombre es Marcela Romero, soy presidenta de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de la República Argentina y coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans y fundadora de la primer Casa Trans de Latinoamérica en Argentina. Yo ejercí el trabajo sexual hasta los 40 años, logré mi identidad a los 48 años, tengo 60. En mi barrio, salía en mi barrio y me decía, después de la ley de identidad de género, Marcela, vos no tenés documento, ¿cómo no tenías documento? No, no tenía mi documento. La sociedad pensaba que teníamos documento, que el maltrato y la persecución era por ejercer el trabajo sexual. Y la persecución en Argentina y el maltrato era por no tener una identidad de género en un documento. La policía no se encarcelaba porque había códigos que decía que me encontraban a mí luciendo ropa del sexo opuesto. Ese artículo era 30 días de arresto. Tenía una vida muy marginal en Argentina, en donde no había leyes que nos protejan. No tenía mucha información, hasta que un día vino una compañera y me invitó a una reunión, en donde hablaban de política, ¿no es cierto? Y hablaban de que vamos a exigirle al Ministerio de Salud los preservativos porque no nos dan. Necesitamos acceder a los servicios sin discriminación. Que no nos traten más como hombres que tienen sexo con hombres en los servicios de salud. Yo sentaba, escuchaba y decía, pero todo lo que dicen estas compañeras es lo que yo quiero decir y no lo puedo decir. Me acuerdo que me encantaba ir a la reunión y estar y saber. Y siempre pidiendo cosas desde lo personal. Esta cosa de cómo puedo ir a hacerme el testeo, dónde puedo retirar material de prevención, dónde puedo reclamar, cómo puedo hacer para que la prevención le llegue a mis compañeras. Pero yo sabía que faltaba la palabra derechos humanos. Porque esa palabra siempre existió. Prevención, atención y tratamiento universal. Yo me hice mi primer testeo de VIH a los 40 años. Porque no tenía expectativa de vida. Dije, ¿para qué me voy a hacer el testeo si me voy a morir? Cuando fundo la Casa Trans, le digo al gobierno que me dio un comodato para hacer la Casa Trans. Yo quiero la Casa Trans en una avenida donde se vea que dice Casa Trans. Donde toda la gente que pase vea el cartel que dice Casa Trans. No quiero una oficina, estar escondida. Y eso lo logramos. Empezamos a ocupar espacios. A mí me pasó que estuve en la ONU. Y en esa época me acuerdo que fuimos tres personas trans en toda la ONU. Era una compañera mexicana, una compañera brasilera y argentina. Y me acuerdo que me dijeron, ¿y ustedes qué hacen acá? Y yo le contesté a esa persona, lo mismo que haces vos. Cada vez que me presentaba con alguna persona de alto nivel, como embajadores, el representante de la ONU. Siempre lo primero que hago es agarrarle la mano y darle un beso. O dos, saludarlo y sacarle la transfobia que tienen hacia nosotras. Y yo veo la cara de muchas de esas personas como quedan, como diciendo, me besó una persona trans, me besó una travesti, me besó una transexual, me agarró la mano. Y creo que en esas reuniones lo que hice fue sensibilizar a muchas de estas personas, hombres y mujeres, que después a lo mejor los volví a ver y ya me abrazaban. La visibilidad es que esa persona sienta que está con una persona que está reclamando derechos. La democracia no se construye con compós, la democracia se construye con derechos. Los derechos están. Ahora, ¿qué pasa con el sistema, el sistema político? Con nosotras tiene una deuda muy grande la democracia. ¿Cuáles son las oportunidades que no nos dio la democracia? ¿Y cuáles son las oportunidades que supimos aprovechar y que estamos accediendo a los derechos económicos, sociales y culturales? Yo a veces me pongo a pensar y digo, todo lo que logramos en Argentina, todo lo que falta también, pero creo que ya logramos un 40%, nos falta el 60%. Creo que la satisfacción más grande que tengo es que en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en los países donde tenemos una ley de identidad de género, las niñas, niños y niñas pueden construirse con su identidad. Creo que logramos la visibilidad de las personas trans frente a la exclusión social. La muerte de las personas trans en el mundo es una muerte social. Una muerte social es una muerte que empieza desde la niñez y adolescencia y que somos muy pocas las que llegamos a ser mujeres trans adultas mayores. Los derechos en Argentina nos costaron muchas muertes. Muertes, muertes, muertes y muertes para poder disfrutar de esos derechos las nuevas generaciones y las que van a venir. Así que yo creo que hay que tener memoria. Si la comunidad trans de Argentina no tiene memoria, no va a poder seguir enfrentando la historia y seguir proyectando.